a nosotros, sino que Él nos eligió y nos escogió a nosotros, amén. Yo quiero comenzar en esta preciosa tarde, voy a ser bien explícita en el tiempo, porque déjeme decirle, hay algo poderoso en este lugar, y más que en este lugar está dentro de usted, hoy vamos a aprender lo que es la expansión, hoy vamos a aprender lo que vamos a salir a hacer, a partir de esta noche, a partir de esta tarde, hay algo en lo cual se va a romper en tu vida, hay algo en lo cual se va a romper en tu casa, la situación económica, la situación de matrimonial, hay algo ahí que se va a romper en esta noche, yo no sé si usted lo cree, amén, pero yo lo creo y siento en mi espíritu, que al igual que aquel baroque, Isaac, dice la palabra, escuche bien, la palabra dice que en aquel pueblo, en aquel reino, hubo sequía, hubo necesidad, hubo lipidia, y yo puedo entender algo, yo puedo aprender que Isaac, de repente, al igual que nosotros, muchas veces, Isaac dijo que yo no voy a ir de mojado, yo no voy a ir de este país, ¿por qué? Porque está tan difícil la situación en este lugar, está tan difícil la situación en este país, está tan difícil la situación en Honduras, que yo tengo que irme para el norte, que yo tengo que irme para el sur, que yo tengo que irme, porque aquí donde estoy, yo no veo nada, no veo bendición, y déjame decirle, cuando Isaac, yo imagino que cuando Isaac agarró con maletas, y quiso largarse de aquel lugar, el espíritu de Dios, el mismo Jehová de los ejércitos le dijo, ¿para dónde tú vas? No, pues yo me voy, y me imagino que Isaac le dijo, yo me voy porque si no, me voy a morir, no, 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 escuche, donde los demás se están pasando difícil, donde los demás se están pasando situaciones precarias, a ti te va a sobrar, a ti te va a sobrar, lo que yo puedo entender con Isaac, es lo siguiente, viene Jehová y le dice, cava un hoyo, escuche, Isaac le puedo decir, porque ya lo habían hecho los demás, ya habían cavado un hoyo, y ellos habían visto que en aquel hoyo no había agua, y habían cavado otro hoyo, los enemigos de Isaac, y habían visto que no había agua, dice la palabra, que Jehová le dice a Isaac, cava un hoyo, yo me imagino que muchas veces, somos iguales que como reaccionó Isaac, Isaac reaccionó de la misma forma, y cuando ustedes dicen, sigan orando, porque ya va a venir su milagro, sigan intercediendo, porque su milagro está a punto de llegar, y ustedes dicen, pero he orado tanto, he perdido tanto, he ayudado tanto, que yo creo que Dios que ha sido el milagro de milagro, no es eso, escuche, dice la palabra, que cuando Isaac abrió un hoyo, en la tierra, el hoyo comenzó a dar agua, y los enemigos de Isaac fueron donde estaba Isaac, y le quitaron ese hoyo, ese buquero, ese pozo, y cuando le quitaron el pozo, Isaac dijo, bueno, producir, pero me lo quitaron, Jehová le dijo, ve y haz otro a otro pozo, en aquel pozo, volvió a fluir agua, escuche, vinieron los mismos enemigos, los angustiadores de aquí hermano, y llegaron donde Isaac, y lo amenazaron, y le dijeron, te vamos a decomisar el pozo, te vamos a decomisar el pozo, ¿por qué? porque me da la gana, dice la palabra, que Isaac le pregunta, a Jehová que hago, vuelve y camina cinco minutos adelante, y vuelve y haz un pozo, escuche, los impíos, no conocen el nivel en el cual usted va a comenzar a caminar, no conocen el nivel de bendición, en el cual usted y Dios vamos a comenzar a caminar, escuche, dice la palabra, que cuando Isaac volvió a abrir el pozo, aquellos varones volvieron y se lo quitaron, lo que usted tiene que entender es esto, que cuando Isaac se separaba del pozo, el pozo se secaba, es por eso que los angustiadores iban y buscaban otra vez a Isaac, pero el misterio no se en el pozo, el misterio está en Isaac, que donde sea que Isaac fuera, era bendecido, que donde sea que Isaac se paraba, era bendecido, que donde Isaac abría un pozo, había agua, escuche, no era que era por milagro, no, 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 era algo que Isaac portaba, y es que el agua y las bendiciones de Dios te van a seguir, escuche, yo sé que usted está pasando una situación económica tremenda, yo sé, pero hoy vengo a profetizarte, como varón de Dios que soy, a decirte, el tiempo en la sequedad se acabó, el tiempo en el desierto se acabó, viene el tiempo que se levanta un espíritu de Isaac dentro de ti, viene un tiempo en el cual, aunque no tenía paso a comenzar a ver las bendiciones de Dios, yo en su lugar estuviera arrebatando esas palabras, ¿sabe cuál es el detalle? que Isaac no entendía, que no era él, era que lo que él portaba, jalaba el agua, aún abajo de la tierra, aún abajo del suelo, el agua perseguía a Isaac, donde Isaac se movía, el agua seguía a Isaac, escuche, no era que había agua, no, es que las bendiciones te seguirían, las bendiciones de Dios te van a seguir, donde tú te vayas, al país que te muevas, donde te pongas, donde te estanques, donde sea que tú te ubiques, yo declaro que las bendiciones de Dios comienzan a producirse dentro de ti, comienzan a seguirte, yo declaro en el nombre de Jesús, hay un pueblo que comienzan a traer, hay un pueblo que comienza a llamar, que comienzan a traer, las bendiciones de Dios, y hoy usted va a aprender lo que es la expansión iglesia, ¿sabe qué mi mamá me decía? que anduvieron en seca, esta mujer es poderosa, y yo venía en el evento, y el evento es el mismo que yo tuve a predicar hoy, ¿por qué? porque cuando Dios conecta, significa que tiene necesidad de hablarte, tiene necesidad de revelarte algo, si allá te lo revelaron, hoy te lo voy a confirmar en el Espíritu, si allá te lo dijeron, hoy te lo voy a confirmar en el Espíritu, ensancha el sitio de tus estacas, mujer porque te vas a entender, ensancha el sitio de tus estacas, mujer porque te vas a extender a la derecha y a la izquierda, hacia frente y hacia atrás, arriba y abajo, adentro y afuera, y es un tiempo de expansión, yo no sé si te van a darles palmas al Señor, escuchen, yo vine en violencia en esta noche, ahí me van a tener que aguantar, olvídese, no me gusta predicar tan pasivo, me gusta la violencia, amén, dice la palabra, váyase conmigo, Isaías 54, 1, Isaías 54, 1, 54, 1, cuando usted lo tenga me contesta con un fuerte y poderoso amén, Isaías 54, 1, sí señor, yo le voy a pedir a mi hermano hermano, que pase por favor, que es su virgen la batería, tenemos poco tiempo, pero contamos con el Espíritu que nos respala, algo Dios va a hacer en esta noche, algo Dios va a hacer en esta casa, a alguien Dios le va a hablar en esta tarde, amén, dice la palabra, Isaías 54, 1, 54, 1, en adelante, regocícate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de joven, la que nunca estuvo de pacto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la pasada, ha dicho Jehová, diciendo, ensancha el sitio de tu tierra y haz y las cortinas de tu habitación, sean extendidas, no seas en casa, casa de Dios, no seas en casa, alarga las cuerdas, refuerza tus estacas, porque lo que viene para ti es grande, porque te externa, dice el Señor, a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu residencia elevará naciones y habitará las ciudades desoladas, voy haciendo por un instante, te extenderás, extenderse tiene que ver con expansión, expansión es sinónimo, de extenderse, extenderse, significa que te vas a extender para el frente, te vas a expandir, perdón, para el frente, te vas a expandir para atrás, te vas a expandir a la derecha, te vas a expandir a la izquierda, te vas a expandir para arriba y también lo vas a hacer para abajo, la palabra le dice, Jehová le dice a aquel profeta, en Sanchez Sinto Jesús destaca, prepara, agárrate, porque algo voy a hacer contigo, dígale el que tiene al lado, no ponga de su mano en el hombre, dígale, dame espacio porque me voy a expandir, dígale, dígale, recláenme, dame espacio porque vine a expandirme, a partir de esta tarde yo me voy a expandir, escuche, dígale, dame espacio porque yo vine a expandirme, si usted no lo quiere hacer yo lo voy a hacer, dame espacio porque yo le he venido a expandirme, si usted no lo quiere hacer yo lo voy a hacer con usted, dame espacio porque yo vine a expandirme, yo vine a expandirme, yo vine a ver la gloria de Dios manifiesta en mi casa, lo que Dios le está diciendo al profeta es lo mismo que le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, eso te corresponde a ti, eso te toca a ti porque lo que es, lo que viene me toca a mí, porque dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, no te manieres, porque yo estaré contigo, Dios le está diciendo en Sanchez sitio, vamos no seas de casa, vente a la izquierda, vente a la derecha, topa los muros, rompe los muros, rompe las habitaciones, come base fuerte, come base fuerte, justamente fuerte, porque lo demás que viene me corresponde a mí, aquí te toca creer, aquí te toca expandirme, pero yo voy a multiplicar las almas, pero yo voy a multiplicar lo que tengas yo me explica, aquí te toca botar las paredes, aquí te toca levantar los muros, aquí te toca poner esta base, porque lo que viene, viene de parte de Dios, aquí te toca poner la base, porque lo demás le corresponde al Padre, que usted no pregunte cómo lo va a hacer, pero que lo va a hacer yo te lo puedo garantizar, lo va a hacer, porque yo he creído en un Dios que cumple su promesa, el creído en un Dios que cumple su palabra, desde el inicio de la fundación hasta ahora, y por los siglos de los siglos lo continúa haciendo, el Espíritu Santo le da a aquel profeta y le dice, te toca esta parte porque el alemán me toca a mí, hay una parte que te corresponde iglesia, pero hay otra en la cual le corresponde a él, hay una parte que a ti te toca, pero hay otra en la cual él va a manifestar su gloria y va a traer lo que tengas que traer a este lugar, lo que yo te vengo a decir es prepárate, acomoda el espacio, porque Dios se va a encargar de llenarlo, acomoda el espacio, hace espacio, porque Dios se va a encargar de meter lo que tengas que meter a este lugar, yo te vengo a decir alita la silla de tu esposo, alita la silla de tu esposa, apártala porque Dios se va a encargar de traerlo a este lugar, mi alma te adora, extenderte, expandirte, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha cuando Dios se va a encargar, cuando Dios se va a encargar, cuando Dios se va a encargar cuando Dios se va a encargar a este profeta, y le dice esta palabra, yo me acuerdo de una historia que contaba un pastor, y dice ese pastor, que un día él se fue con su esposa, y dice que las mujeres fueron al moro, y cuando fueron al moro, la esposa vio una nevera, una refrigeradora muy grande, de esas que cuando ponen paso le tiran lleno, escuchen, y la mujer vio la refrigeradora, ellos vivían en una casa colonial, casa que las puertas son pequeñas, y ese vaso dice que aquella mujer dijo, yo quiero esa refe, una refe como de dos metros, una refe grande, hágame esa puerta por favor, una refe grande, y este varón dice que cuando aquella mujer vio la refe y se enamoró de esa muerte, ese amor de primera vista, así como cuando usted dice quiero este televisor, quiero esta cama, quiero esta estufa, quiero esta refe, así ni más ni menos, y aquella mujer le convenció el esposo, el esposo usó la caja, rayó la tarjeta, pagó el artículo, y se fueron hacia su casa, la mujer esperando que llegara, la mujer daba vueltas, esperando que llegaran los que tanto ansiaban, los que usaban, los que necesitaban, escuchen, de repente aquella mujer ya tenía una refe, pero ella quería beber agua helada de la refe que venía del supe, de la refe que venía nueva, y dice la palabra, dice este varón, que cuando llegaron los de servicio domicilio, se dieron cuenta de que la refe no cabía, porque la puerta era muy pequeña, y aquellos muchachos intentaron de una forma, intentaron de otra forma, intentaron de otra forma, la pusieron boca arriba, la pusieron boca abajo, le dieron puertas, le quitaron las puertas, no entraba, de ninguna manera entraba la refe, pero dicen que la mujer, le ofrecieron ellos dos opciones y le dijeron, una opción es, que tu devuelvas la refe y limpias una refrigeradora más pequeña, la segunda opción es la siguiente, porque la primera no la aceptó la mujer, la segunda es que tu rompas la puerta para que pueda entrar la refe, pero sabemos que no lo vas a hacer, la mujer le dijo, espérenme acá por un instante, y dice que la mujer se fue adentro del armario, y salió con una armada, y salió con un partidico, comience a romper las puertas, escucha esto que es tremendo, porque a aquella persona le dijeron, pero como es posible que por una refe, tu vayas a romper algo tan valioso, y aquella mujer le declaró una palabra, es lo mismo que tengo que declarar aquí, dice que a aquella mujer le dijo, no es por la refe, es que cada vez que yo ocupe algo grande, cada vez que venga algo grande, no va a caber, porque estoy muy pequeño, porque esto de la edad es muy pequeña, hoy vengo a declararle a la iglesia de Cristo, comienza a romper lo que tengas que romper, comienza a romper, comienza a romper, comienza a romper, comienza a romper esas limitaciones de tu cabeza, comienza a romperlas, y comienza a romper las paredes, y comienza a romper lo que no sirve, lo que te produce que no crezca, lo que te produce que impida, comienza a romperlas, vamos, vamos, rompa, rompa en esta noche, rompa. Mi alma, pecadores, escuchen, para algunos es locura, para algunos es locura que nosotros estemos botando esta pared, pero déjame decirle, yo creo que es insuficiente, creo en mi espíritu, que nos vamos a expandir, no solo hacia la derecha, también lo vamos a hacer hacia la izquierda. No solo hacia la derecha, hay cosas que van a suceder en el momento preciso, en el cual ustedes preparen el espacio. Yo valerlo, Abraham, y le digo, voy a hacer un trato contigo, Abraham, pero primero sal de donde estás, sal de tu tienda. Yo me imagino, Abraham, pero aquí estoy cómodo, aquí no te pregunté, sal de tu tienda. Y Abraham salió. ¿Sabe qué significa eso? No me pongas limitaciones. No te limite, no me gusta hablar contigo, dice el Señor, cuando tú pones limitaciones. No me gusta hablar contigo cuando tú te limitas, escucha. No es que Dios me limite, no es que tú limitas el nivel de gloria, el nivel de bendición que traigo sobre ti. Por eso, sal de la tienda en la que estás. Sal de esa fortaleza mental en la que estás metido. Comienza a ver las cosas diferentes. Comienza a llamar las cosas por la fe. Y le dice, segundo paso. Estos dos pasos le corresponden a usted, el tercero le corresponde al Padre. Dice, segundo paso, cuentan las estrellas del cielo del firmamento. Y Abraham que comenzó a contarla, sólo llegó a treinta y se equivocaba. Y Abraham volvió a contarla y no, no, no puedo, no puedo contarla, son muchas. Bueno, esa es mi numerología, eso es lo que yo hago, mis cosas son infinitas. No tiene el principio ni tiene el final. Lo que yo traigo para ustedes es mayor que cualquier. Es por eso que la palabra dice, cosas que yo conmigo y oído y escuchó, son las que tengo preparadas para los que me siguen. Son las que tengo preparadas para los que me confían. Cosas que no han visto, cosas que jamás has escuchado. Es lo que yo tengo preparado para ti. Así te corresponde salir de la fortaleza mental. Oiga, alguien, alguien en esta casa va a salir de la fortaleza mental. Esa miseria, ese espíritu de pobreza, ese espíritu de miseria. Eso de que tú dices, yo no puedo pasar de ahí mentira. Dios te hizo más que vencedor. Mentira de diablo, Dios te llamó como siervo escogido. Dios te lavó, Dios te dio nombre. Escuche, la palabra dice algo. Dice, y me bendijo. No dice, me bendecirá. ¿Alguien aquí es bendito? ¿Ve? Creo que no me entendió. Dice, y lo bendico con toda bendición. No dice, y lo más bendecido, usted que es bendito. Usted ya está bendecido, pero usted no se ha dado cuenta. Usted ya está bendecido, pero todavía no ha preparado el espacio para que se manifieste la bendición que es por. Hay alguien que está bendecido. Hay alguien que está bendecido, pero no sabe que está bendecido. Y dice la palabra, que Abraham hizo los dos primeros pasos, pero después del segundo. Jehová le dijo, porque tu generación, porque tu descendencia, llegará a la tierra. Y de eso yo me voy a encargar. De eso no te vas a encargar tú, de eso me voy a encargar yo. Tu alma es primera cosa, y a mí me corresponde el resto. Hoy le hablo a una iglesia que comience a caminar en fe. No solo diga yo creo, no, 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 aplíquelo. No solo diga yo creo que el Espíritu de Dios está sobre mí. No, 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 siéntalo. Comience a verlo con sus ojos espirituales. Comience a ver aquello, aunque todavía no lo tengas. Comienza a verlo con tus ojos espirituales. Hoy declaro en el nombre de Jesús, que al igual que aquel varón, el Espíritu de Dios te quita la ceguera espiritual. Y tú comienzas a ver lo que no le digas, lo comienzas a ver en el Espíritu. Y tú comienzas a sentir en el Espíritu lo que no sentías. Y tú comienzas a llamar lo que no era, y lo comienzas a creer en el Espíritu. A eso vino esta noche. Usted no vino a que lo motive, porque yo no soy motivador. Usted no vino a que le cuente un chiste, porque no soy una persona que cuenta chistes. Yo soy un varón que viene a exponerte una palabra de parte de Dios. Y hoy te vengo a decir, prepárate porque algo de parte de Dios va a suceder a partir... Escucha, son las seis y media. Va a comenzar a suceder algo en tu casa. Algo se va a romper en tu casa. Algo se va a romper en tu vida. Yo no sé, yo veo gente como que si no qué es. Yo veo gente como que si no recibe, algo se va a romper. Algo se va a romper. Levanta tu mano. Algo se va a romper. Y que algo se va a romper. Levanta. Algo se va a romper. Algo se rompe. Se rompen estos claves, dale. Se rompen mi vida. Se rompen la pobreza en ti. Se acaba eso ahora en el nombre de Dios. Dale fuerte, fuerza a tu bello. Si te vas a romper. Vamos, vamos, vamos. Que te escuchen. Poderosos. Escuchen, esto se va a romper. se va a poner un poco más tremendo, más violento. Escuchen, porque a Abraham le cambiaron el nombre. Le dijo, vas a ser padre de multitudes, pero no puedes ser padre de multitudes con el nombre que llevas. Te tengo que cambiar el nombre. Ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. En la antigüedad el nombre tenía que ver con el carácter del varón. Por eso aquí el león le llama varón esforzado y valiente, aunque en el momento era un cobarde, porque el nombre estaba direccionado con algo que producía algo en el cielo, algo que el cielo había nombrado desde ya. Hay entornos en tu vida que van a ser cambiados, que van a ser trastornados, porque hay lugares y hay condiciones que tú nunca vas a poder optar, que nunca vas a poder tener por las personas que te rodean. Y te lo voy a comprobar con una palabra. Escuchen, váyanse a Marcos, capítulo 2, verso 1. Marcos, capítulo 2, verso 1. Marcos, capítulo 2, verso 2, verso 1. Marcos, capítulo 2, verso 2. Marcos, capítulo 2, verso 1. escuche esto porque el lugar para el cual tú vas está provocando que Dios quite personas de tu vida, de tu alrededor de tu entorno es por eso que hay personas que van a ser quitadas de en medio quitadas de tu entorno amigos que vas a perder porque el lugar en el cual tú vas el lugar al que tú vas ese lugar no puede entrar esa persona ¿por qué? porque en vez de sumarte está en esta escuche Marcos 2.1 entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y le predicaba la palabra dice 3 entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una aventura bajaron el techo en que yacía el paralítico escuchen esto de trueno al ver Jesús yo quiero que usted lea eso el 5 el verso 5 léamelo todos a una vez todos a una voz por favor enfócanse de acuerdo iglesia vamos verso 5 1 2 2 3 vean al ver Jesús la fe de él como dice como dice al ver Jesús la fe de él de quién por eso te digo hay gente que te suma escuchen la palabra dice que iban cuatro amigos y que llegaban a uno que era paralítico la palabra que me dice yo no sé si su biblia lo dice pero la mía dice al ver Jesús la fe de ellos no de él no del paralítico porque es posible que el paralítico no tuviera fe pero va a haber gente que te obligan a creer escucha esto de acuerdo hay gente a tu alrededor que Dios va a quitar porque te obligan a abortar el propósito pero hay gente que Dios va a añadir escucha que violento hay gente que Dios te va a quitar y no llores porque a veces hubo el problema del profeta Samuel que cuando Jehová rechazó a Saúl él empezó a llorar a Saúl y él le dijo ¿por qué sigue llorando a Saúl? no te preocupes por Saúl porque yo ya tengo un ladín preparado para esta tierra yo ya tengo un guerrero que verdaderamente está conforme al corazón de Dios de repente de repente usted necesita una persona un templo para 3000 personas escuche pero tiene a su lado gente que la mente solo le da para 20 para 30 entonces esas personas no te suman te restan vea esto si aquel varón para recibir el milagro necesitaba un 90% de fe y solo tenía un 50 no le ajustaba para recibir el milagro pero adivinen que la palabra dice que los 4 amigos tenían un 10% de fe pongámosle que tenían un 10% de fe háganme la falsificación cuánto vale a eso los 50% de fe del paralítico más el 10% de los 4 amigos cuánto es vamos los matemáticos los ocupo aquí 50% del paralítico pero el 50% no le sirve para levantarse el nivel de fe es un 90% pero el paralítico tiene 50% pero viene mi hermana y tiene un 10% viene mi otra hermana y tiene un 10% viene mi hermana y también tiene un 10% y viene mi hermana y me da la patadita de gracia y me dice tú vas a recibir a mi lado porque lo que te falta a ti la mujer que te falta a ti yo la tengo entonces yo te la voy a pasar para que llegues al nivel correcto y recibas y arribates el milagro es por eso y es que tienes que alejarte de personas que no te producen nada tienes que alejarte escucha cuando algo va a ser expandido siempre van a haber dos tipos de personas los que suman y los que restan los que suman y los que restan al igual que la cizaña crece a la par del trigo los que restan van a crecer a la par de los que suman personas que tal vez usted diga necesito un equipo nuevo necesito un parlante nuevo y la gente te diga para qué pero va a haber otro que te va a decir ya lo publicé va a haber otro que te va a decir ya tengo los precios va a haber otro que te va a decir yo ya lo publicé ya tengo todos preparados solo falta que Dios me hagan dinero solo falta que Dios deposite en la cuenta espiritual lo que necesitamos va a haber gente que te va a decir para qué botar las paredes para qué poner base para qué hacer aquello pero va a haber otro que te va a decir no nos ajusta solo esta botemos la otra no nos ajusta solo esta botemos la otra vayamos y compremos vayamos y conquistemos es por eso que la fe trabaja en redes ¿cómo así trabaja en redes? la fe que a mí me hace falta yo la tengo y te la presto para que llegues la fe que a mí me hace falta tú la tienes prenda para que yo no le llegara la fe que a usted no le falta la fe que a usted le falta entre todos nosotros cuando nos unimos creemos por tu milagro aunque aquel paralítico no creía los cuatro amigos siquiera más que tú no creas yo no te voy a regresar en el fondo yo no te voy a regresar en el techo yo ya estoy cansado de andarte de arriba y abajo en el techo hoy tú tienes que caminar hoy tú tienes que recibir tu milagro escuchen tú necesitas gente que te empuquen a creer tú necesitas amigos que te empuquen a creer necesitas gente alrededor de ti que antes que ser gallina sean ánima que te digan aunque no fueras ahora vas a poder yo estoy viendo a mi espíritu que aunque ahorita te falte mañana te va a sobrar yo estoy viendo a mi espíritu que aunque hoy tú lo tengas mañana vas a tener para prestar escucha yo estoy viendo a mi espíritu que aunque hoy lo tengas mañana vas a tener para prestar yo estoy viendo a mi espíritu que aunque hoy te hace falta mañana te sobrará yo estoy queriendo y declarando una palabra sobre alguien y que aunque hoy no pueda, mañana va a ser llamado varón de guerra. Y aunque hoy se veamos, Dios va a recuperar tu sanidad. Dios va a estar aquí a los que vienes. Yo creo que usted puede darle fuertes palmas a ese gran. Dios quiere vivir, Dios quiere vivir. Dios quiere vivir. escuchen yo te voy a comprobar en esta noche que hay cosas que usted no ha recibido y no es porque Dios no se la ha dado es que usted no está cubriendo donde está hay cosas que usted no ha recibido pero es por su incapacidad de espacio gloria Dios y a su nombre hay un episodio en la Biblia con esto voy a cerrar porque vamos a ministrar pronto esta noche yo cuento que intercesión o los que vinieron para la intercesión pasen al frente segunda de reyes cuatro o siete váyanse conmigo a este libro segunda de reyes cuatro o siete segunda de reyes cuatro o siete gloria de la mujer de los hijos de los profetas dice la palabra que clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor o sea en otras palabras ha venido el banco para tomar los hijos míos por siervo y Eliseo le dijo que te alejó declárame que tienes en casa y ella dijo en tu sierva ninguna cosa tiene en casa que tiene en casa usted y le decían esta noche escuche cuando aquella viuda vio con sus ojos físicos ella vio que no tenía nada en casa pero ayer dijo el tiempo dice la parada y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa como sino una vasija de aceite esto lo vio con sus ojos espirituales usted comienza a ver con sus ojos espirituales usted se va a dar cuenta que en su casa hay algo que puede producir beneficios hay algo y aquí hay una y él es incompleto le dijo al profeta ve y pide para ti vasitas prestadas de todos tus vecinos vasitas vasillas no pocas cuando el profeta le dice no pocas que le está diciendo cuando el profeta le dice no pocas que le está diciendo no te limites escucha hay una vasija y ocupo que la vasija se esté vacía esto te toca a ti buscar la vasija te toca a ti la herma vacía te toca a ti y dice y dice el profeta no te toca no te toca no te toca entra luego y encierra de tu y tu ciclo y echa de todas las vasijas y cuando escure te llena ponla aparte y fue la mujer y hizo conforme las palabras las palabras del profeta escuchen el vino el aceite no dejó de fluir hasta cuándo y eso vamos dígame algo no se me quede callado hasta cuándo dejó de fluir el aceite hasta hasta que las vasijas dejaron de salir escuchen y aquella mujer trajo vasijas y le fue decir a su vecina presteve vasija vecina sí tome lleve dos y fue de su vecina le dijo presteve vasija a presteve dos lleve tres y llevó vasija y llevó vasija y la llevó delante del profeta y le dijo aquí estás bueno ahora vente enciérrate y comienza a dejarla la vasija que tú tienes es suficiente para llenar a una vasija de los demás que están afuera la vasija que tú tienes va a ser suficiente para llenar las tres que duelen tu vecino las cuatro que te prestó la boca las cuatro las cinco que te derogan y aparte de eso véndelo para cancelar a tus acreedores dice la palabra que le dijo el profeta y lo que te cobre úselo por tu ciclo el aceite no le puede hacer hasta que la vasija deseó de esa hija cuando la mujer no estuvo vasija entonces se fue el aceite la mujer fue y hizo así conforme a lo que el profeta le había dicho pero dígame algo si más adelante a aquella mujer le pasa la misma situación ¿qué cree que un día se ha pasado? la mujer va a volverla a lo que el profeta y le va a decir señor ocupo más y es posible que el profeta o el barato de Dios le diga pero ¿cómo es posible que ocupe más? señor tú me dices una promisión pero necesito más y es posible que Dios le diga no yo no tenía una promisión yo tenía aceite pero tú no tenías vacías yo tenía aceite si me hubiese traído un millón de vacías yo teníamos un millón de vacías pero me traíste 10, 15, 20 vacías o sea si tú no has recibido es porque tú te has limitado si tú no has recibido poco es porque poco has tenido si tú has recibido poco es porque no te has entendido es porque todavía no has visto que en el cielo no hay escasez lo que aquí te falta el cielo lo tiene lo que tú lo tienes el cielo sí lo tiene y lo que tú has logrado el cielo lo tiene listo para lograrlo en ti pero tú no quieres ver eso y muchas veces lo visitamos y decimos no lo puedo porque tú no vas a poder pero el Espíritu de Dios te está diciendo abre paso porque yo voy a manifestar mi gloria abre paso rompe con la catadura rompe con maldiciones rompe con limitaciones porque yo voy a manifestar mi bendición yo voy a manifestar mi aceite en tu casa si usted no ha recibido si usted no ha sido multiplicado si usted no ha sido bendecido es porque todavía no han captado que usted es el que está limitando a Dios no es Dios no es que en el cielo hay escasez no es que falte la harina en tu mesa no es que lo que pasa es que te falta fe para ver que ya está no es que te falte dinero en tu bolsillo es que te falta fe para que este Dios lo depositará te falta fe para declarar que el Espíritu de Dios comenzará colocarte en lugares diferentes vino el rey Joás y le dijo al profeta 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 hablo de Israel y gente de a caballo y el profeta dijo bueno y el mío no deja molestar este rey dime que quiere que se declare el rey de Israel se ha levantado contra mí tengo miedo de echarme la palabra y el profeta le dice ok ven para le dijo el profeta yo voy a llamar a gente del público en esta noche venga hermano venga hermano cuando le dice le dijo el profeta escuche vamos a hacer lo mismo que dice el profeta que hace parece acá le dijo el profeta con tu mano toma el arco y toma la lanza toca la flecha toma la saeta vamos haga como que si tiene una lanza y una saeta así háganla así hermano imagínese la profeta que la tiene no la quiere que usted no cuense la vez y dice que el profeta puso sus manos sobre él y dijo como sabía esta lección va a hacer contra de sus enemigos los que se borraron de aquí van a ser avergonzados me dice el eterno los que hasta ayer terminaron con respeto el espíritu de Dios te da la fuerza y te da la fortaleza para vencer el profeta y me gusta 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 la flecha la flecha sale y cae ahora me coja la flecha me coja prestenme la baqueta prestenme la baqueta y hay una repercusión ahí pero no sé cómo se llama la flecha esta la flecha estamos acá recójan ay que culpo ustedes pero aquí quiero que ustedes vienen las palabras y dicen y dicen a mi que el profeta lo digo ahora golpea el fuerte con esta baqueta golpea escuche eso cuando golpeó tres veces aquel rey dice las palabras que el profeta dice a los senos hoy dijo si tú hubieras golpeado cinco veces tú hubieras vendido a todo el espaldón de Siria pero lo que ha faltado fue y hoy te vengo a decir iglesia lo que te ha faltado es que no es que te entregó el poder de tu mano escuche y hoy te entregó las bendiciones de tu mano que era tu ojo yo ya te entregó el poder de tu mano te dice el señor como saeta de Jehová que he llamado será como una flecha delante de tus sorpresores será como una flecha delante de tus enemigos porque como una flecha que sale hacia atrás pero todo todo es un impulso y va hacia adelante te gané porque viene el tiempo en el cual va a ser empujado hacia adelante y lo que no se diga de ti y lo que se volvieron de ti será repostado lo que me hicieron que no morir será repostado la misma que creía que no corría yo estoy viendo gente que se va capacitando en el espíritu yo estoy viendo gente que se va a tomar en el espíritu porque los que en algún momento se aburraron de ti porque los que en algún momento creían que no podía porque los que en algún momento dijeron que eso no te levanto porque así como por ser tus hermanos lo tiraron a la misma y creían que lo habían matado pero el propósito de Dios se va a cumplir a ti como el José el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida vamos vamos yo quiero administrar su vida yo quiero administrar su casa yo quiero declarar previsión los grandes a mi a poder yo quiero declarar que los abiertos donde antes se estaban cerrados hay uno en el ministerio yo quiero declarar que tiene un caso de Dios yo quiero declarar que tiene un caso de Dios lo que ayer me tocó hoy no se me tocó repito de Dios sí Señor así como las flechas salen hacia el frente y rompen con el tiempo y rompen con lo que se pongan fuerte así serás tú en la mano de Jehová así como las aedas de Jehová que he llamado así como las aedas de Jehová serán llamados Espíritu de Dios comienza el tiempo de la expansión comienza el tiempo de la expansión comienza el tiempo de la expansión comienza la temporada de expandirte comienza los diseños y los planos de Dios para en tu caso para tu vida no más no más pobreza comienza el tiempo de la expansión y con el poder del espíritu de Dios viene el diseño de tu miedo comienza a profilificar el deseo de tu corazón comienza el tiempo de la expansión con el poder de la expansión es igual para tu padre y a tu madre es lo peor comienza los diseños de tu casa comienza los diseños de tu casa comienza los diseños con el espíritu comienza los diseños comienza a ver con el espíritu porque lo que veas con el espíritu lo voy a materializar yo con el espíritu comienza a ver las cosas con el espíritu lo que hasta ahora no has visto comienza ahora a verlo de tu espíritu comienza a verlo de tu espíritu se va la pobreza se va la limpia te quiero un tiempo de perdida te quiero estar teniendo bendecida tu casa te quiero te quiero que hay a ver que estáis viendo tu casa te quiero que hay a ver que estáis viendo tu morada te quiero que hay a ver que están peleando tu bello te quiero que hay a ver que están peleando por tu esposa que están peleando por tu hijo que están peleando por tu hijo hoy lo estoy diciendo hay a ver que están peleando por tu casa hay a ver que están peleando por tu esposa hay a ver que están peleando por tu esposa y te llaman el Dios Mi alma salte ahora Espíritu de Dios Sí, señor Sí, señor Espíritu de Dios Admiral, Cordero, Cordero Mi alma salte ahora Mi alma salte ahora Mi alma salte ahora Espíritu de Dios Comienza el Espíritu Santo A darte el diseño Comienza el Espíritu Santo A darte el diseño Dice el Señor, tengo algo nuevo para ti Siempre sus ojos Comiendo que yo lo veo, escuche todo lo veo Y cantelo en mi espíritu Veo a un santista y veo a un profeta Que se levanta como saeta de Jehová Veo que Dios te da la letra De lo que le has pedido Es más, te dice el Señor, prepara la tabla Prepara la libreta Porque la letra tiene de mí, de mi espíritu Dice el Señor, prepara la libreta Porque tengo lo que voy a perder Yo creo en mi espíritu, que hay algo que está grabando Yo creo en mi espíritu, que comienzas a unirme con las personas necesarias La fe que te falta, la pago a ti La fe que te falta, la estoy añadiendo ahora La fe que te falta, la pongo delante de ti Hay personas que te conectan Hay personas que te van a conectar Lo que te faltaba ayer, hoy no te faltará Comienza el espíritu a darte canciones Comienza el espíritu a darte palabras Comienza el espíritu Porque dicen que eres débil No has dejado mi nombre Yo estoy siendo un futuro sarmista Yo estoy siendo un nemaquetista Que en cada nación es Que será el orgullo de tu casa Que será el orgullo de tu tierra Estoy hablándole al corazón de un adorador Le estoy hablando al corazón de un sarmista Y le digo, comienza manifestante Comienza manifestante Yo veo un espíritu nuevo Yo veo que hay algo dentro de ti Que está abriendo Veo el fuego de Dios que me guisa Veo el fuego de Dios que está abriendo A tu vida A tu corazón Yo veo que ustedes Me quieren poder y autoridad Con mirar a ti a dónde 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 El espíritu de Dios Hay una conexión Ponle la mano Ponle la mano Hay una conexión Escuchen Porque lo que está formando Es un escurrero Y está formando Un guerrero Lo que no está formando Que ha dormido Que ha contado Que ha sacado la alma Que ha enojado Pero no se ha estado de apoyar Dice el Señor Te voy a recordar En tu llamado Lo que te he dicho que sea Lo que te he dicho que vas a hacer Dice el Señor Prepara todo Aquí está todo Álmate de todo Y espera en mí Porque nos traemos Los que te permitís Los que te prometís Los traemos para ti Dice el Señor Cómprate una libreza nueva Nueva, nueva, nueva Porque Dice el Señor Conviense las letras a subir Conviense los ritmos a salir Yo le diario en el nombre de Jesús Y con la autoridad de Cristo Que comienza algo En el Espíritu a manifestarse Que comienza la letra Que comienza manifestación Conviense un Espíritu de espantaneidad En el nombre de Jesús Vamos, abre tu boca Adora en lengua Adora como Dios te dijo que adoraba Adora con lo que Dios te dio Adora con la alabanza Porque tienes pasión Porque tienes pasión con la alabanza Lo que otros no tienen a ti te sobra Lo que otros no tienen a ti te sobra En donde servir En donde adorar En donde buscar el sacrificio Yo lo voy a recompensar Lo que ha costado en ti Yo lo voy a recompensar Que no te quede duda Te amo Dice el Eterno Y te he visto He visto con amor Los obras que has hecho He visto con amor Los sacrificios He visto con amor Lo que te ha dolido Lo que te ha costado Ha soltado muchas cosas Ha soltado muchas cosas Ha soltado muchas cosas Pero el Eterno hoy te dice Voy a recompensarte Te voy a recompensar Lo voy a recompensar Yo veo un espíritu nuevo Yo veo que el espíritu de Dios Ministra tu vida Ministra tu lengua Ministra tu cosa Pero que más le tengas como de fuego Lengua poderosa Lengua para adorar Lengua para adorar Lengua para adorar El Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Espíritu de Dios De cada año reto De cada lo que el Espíritu Siga en el caso En el nombre de Jesús Señor lo que el Espíritu Siga en el caso Está manifestando tus goles En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Vamos adora Adora, adora Adora, adora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi alma anteadora Mi alma anteadora Mi alma anteadora Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh mi alma anteadora Llena esta casa Señor 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 Hay vasita Hay vasita Hay vasita Dice el Señor Yo tengo el aceite Pero dime Tú quieras la vasita Dice el Señor Yo tengo el aceite Nunca me ha saltado el aceite Pero a lista vasita No pongas mucha Porque lo que tengo Para ti es grande A lista vasita Que dice el Señor Porque lo que tengo Para ti es grande En gran manera grande Aunque tu primer estado Sué pequeño El postre del estado Turo Con él será muy grande Será tan grande Que la gente De la gente De la gente Y ser grande Será tan grande Que aunque la gente No lo crea Es malo Yo no estoy viendo Ni el Espíritu Yo veo que la gente Me está viendo Como mentira Pero dice el Señor Me prepara Mesa Delante de tus Angustiadores Aunque tus Angustiadores se levanten Aunque se levanten Tu propia casa Aunque se levanten Tu casa Aunque tu familia Se levanten No estoy contigo Dice el Eterno Y estoy contigo Para respaldarte Te sustento Con la fiesta De mi victoria Dice el Señor Traigo vino nuevo Sino nuevo para ti Traigo algo nuevo Para tu vida Dice el Eterno Traigo algo nuevo Para ti Que es un tiempo Lo que antes Te costaba Ahora el Espíritu Ya lo acopla A tu Espíritu Ahora el Espíritu Está ganando Las fechas Ahora el Espíritu Está ganando El Espíritu Que se está ganando De aquí Vamos Adora 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 El Espíritu El Espíritu y y y y y y y dios el Espíritu de Dios el Espíritu del... el Espíritu de Dios oh Santo Espíritu de Dios vienen de repente de Dios para tu vida mujer vienen de repente de Dios para tu casa vienen de repente ¡Uff! 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 Él va delante de ti Él está delante de ti mujer Él está y lo ha prometido Él está delante de ti como poderoso te multiplicaré te dice el Señor te extenderás te dice el Señor te extenderás dice el Señor aunque tus hombres son no lo creas te extenderás dice el Señor aunque tus agudadores no lo creas te extenderás dice el Señor aunque tus angustiadores no lo creas te extenderás te dice el Señor Iglesia de Cristo te vas a extender te vas a extender te vas a extender mi alma se adora Espíritu de Dios Santo bendito tu nombre bendito tu nombre Espíritu de Dios santo, 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 santo mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Mi alma te adora Mi alma te adora Santo Bendito tu nombre Mi alma te adora Espíritu de Dios Amén Amén Te permití pasar por el valle de huesos secos Dice el Señor Porque era necesario el testimonio para el lugar donde te llevo Te permití pasar por el valle de la sequedad Dice el Eterno Porque donde te llevo el testimonio se habrá camino Se habrá camino delante de ti Dice el Señor Era necesario el testimonio Para donde te llevo Te llevo a lugares que nunca te imaginaste Esto reducidamente nunca te lo imaginaste Pero dice el Señor Te he permitido esto Dice el Eterno Aunque has llorado Aunque has sufrido Aunque te has colegado muchas veces Aunque el enemigo te ha tratado de pisotear Nunca te has rendido Dice el Eterno Aunque anduviste lejos Nunca dejaste de ser mi hijo Desde que te fuiste Te esperé Dice el Señor Desde que tú Dice el Eterno Dios te estaba esperando Dice el Eterno Porque eres mi hijo Te amo Dice el Eterno Aunque intentaron muchas veces destruirte Aunque intentaron abortar Aunque te botaron Aunque te tiraron Aunque te empujaron con violencia Así como Pedro Que eres un corazón desforzado y vaciante Deja un corazón nuevo Un espíritu nuevo Doy orden en los cielos En el nombre de Jesús Que hable la capa de tu casa Que hable de derrotar los enemigos Que hable de estar luchando en tu vivienda Deja en el nombre de Jesús Que lo que Dios ha unido Aunque el enemigo quiera separarlo Declaro y doy la orden en lo sobrenatonal Con la autoridad de Cristo Que comienzan los ángeles A manifestarse en tu casa A manifestarse en tu vida Comienza a abundar el pan Comienza a abundar el vino Comienza a abundar Viene tiempo de abundancia Viene tiempo de bendición Recibelo En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Gloriosos Aleluya Poderoso es nuestro Dios Damos toda gloria y todo amor A nuestro Dios por tu presencia Veo Señor Porque Dios en el ser vivo Y adoramos a su Dios real Es un Dios vivo Es un Dios Gloria a Jesús Que cada día nos habla A través de su palabra Bendito sea el nombre del Señor Así Iglesia Vamos a quedar con lo que es La actividad que tenemos pendiente No sé si ya mis hermanos Están listos Gloria al Señor Puede tomar siempre esta noche Porque mientras nuestros hermanos Terminan de preparar La actividad que van a realizar En esta noche Vamos a dar los anuncios El día de mañana La iglesia Estamos de fiesta En este lugar A las 7 de la noche Gloria al Señor A las 3 de la tarde Tenemos oración A cierre de las puertas De esta casa Están abiertos Para que ustedes No podamos venir Y orar Gloria al Señor Para nuestras hermanas Tenemos una invitación De la iglesia Profecía El día conmigo 26 Que sería este próximo domingo ¿Verdad? Para un Un congreso de mujeres De la iglesia De la iglesia ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.